Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield Clip Removies. En este vídeo vamos a ver una sorpresa, que de momento no la vais a saber. Así que, ¡empezamos! Ya estamos aquí, vamos a ver qué sorpresa tenemos preparada. Vamos a ver una referencia, una novedad. Ha llegado desde Alemania. Tenemos la 70.376, mi pequeña peluquería de mi pequeña ciudad. Una referencia que todavía no está disponible en España, pero ya nos ha llegado desde Alemania. Veis aquí un pequeño percance en el frontal de la caja, pero sí. La agencia de transporte me la ha mandado sin embalar, tal cual está, con la pegatina ahí puesta. Y bueno, he podido quitar lo que he podido, ¿vale? Vamos a abrir la referencia, vamos a ver qué nos trae, vamos a montarla. Y la veremos qué tal queda con nuestra calle comercial, que ya estamos montando. Así que, vamos a comenzar y vamos a montarla. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí la estructura montada. Otra igual a la pequeña boutique, nos cambia el color y nos cambia la entrada. El techo es un poquito más claro que la pequeña boutique. Y luego, viene de color celeste y el dinero también es de color diferente. La puerta es la misma de plástico transparente, simulando el cristal, pero a diferencia con la pequeña boutique, la pequeña boutique no está allá. El horario, ya serigrafiada en el cristal, ya serigrafiada en el cristal y esto es un adhesivo de color transparente. No entiendo cuándo hacen la misma pieza, hacerlas dos iguales. Las dos ventanas laterales, en mi pequeña floristería, en la de cristal, en la boutique y en la cafetería también son de cristal, pero aquí son totalmente huecos. ¿Vale? Aquí no viene cristal ninguno. No entiendo por qué esta pequeña diferencia. Luego, también en este lateral, en este ribete del techo, tanto por delante como por detrás, trae unas pegatinas de color blanca para poderse la poner. La 1, la 2, la 10 y la 11, que he decidido no ponérsela porque si no es totalmente diferente a la que ya estamos viendo. Con lo cual, he prefiero dejarla de esta manera. Luego, en el interior, en la parte de detrás, nos viene un suelo de color como marrón clarito, color crema. Cuando todas las demás han venido en color gris o serigrafiado de alguna manera, pero esta no. Esta viene de color marrón liso. He de comentar también que este techo es igual que el de la casa amarilla y el de la boutique, a diferencia de que en el lateral nos trae una ventana. Una ventana que, de todas maneras, os voy a ganar porque no se queda abierta sola. Se puede abrir y cerrar, pero no se queda abierta a miracito, ¿vale? Para que respire después de los pelados, pues sí, se queda abierta, ¿vale? Esta es la estructura, de tamaño como todas, ¿vale? Vamos a ver ahora los accesorios que nos trae esta referencia. Vamos a empezar por el cartel de la entrada, como todos. Nos trae este de color transparente, que nos ha gustado en todas las referencias, menos en la boutique. Trae el mismo otra vez, que es muy chulo, a mí me gusta bastante. Luego, nos trae este mostrador de color rosa clarito, con una cristalera encima. Y en el interior, que se puede quitar, es un adhesivo con diferentes productos, simulando la venta de los productos en la peluquería. Este es el mostrador de venta. Para el mostrador nos trae ya el típico ordenador portátil que ya hemos visto. Plegable, con el logo de Playmobil en la portada. Estos son dos adhesivos también, dos pegatinas. Y también nos trae, que no tenía ninguno, y es el primero que tengo, un teléfono para recibir las llamadas de las citas. Un teléfono para el mostrador. Luego, nos trae un espejo. Esto es un adhesivo. Un espejo. Que, bueno, podrían haber puesto dos puestos de peluquería en vez de uno. Pero bueno, y en blanco, lo podrían haber puesto en rosa, en verde. Que no tiene nada que ver con el conjunto de lo que es el edificio. En conjunto al espejo, trae este carrito. Con dos cajones. Para poder meter los productos de peluquería. Tijeras, secador, peine, etc. Que también nos trae, aquí tenemos la tijerita. Nos trae también un secador. Por aquí. Que creo que en la Casa Amarilla también vimos uno. Un peine de color azul. Que en la Casa Amarilla lo vimos de color marrón. Diferentes botecitos de jabón, colonia, etc. Pulverizador. Este es el carrito de trabajo. Y aquí, como decía, tenemos los diferentes botecitos de productos que se suelen utilizar en las peluquerías. Nos traen de diferentes colores. Nos trae una estantería de color amarillo. Para ponerla de pie. Que en mi pequeña flor exterior la hemos visto en blanca tumbada. Que también nos viene una aquí, pero de color amarillo. Para poder poner todos los accesorios que vamos a ver ahora. Nos trae dos cabezas de maniquí. Con dos pelucas diferentes. Una rubia y una morena. Para que la clienta pueda decidir el tipo de peinado que más le gusta. Luego nos traen dos expositores de este tipo. Para colgar lo que son los moños y los tipos de peinado que se pueden hacer. Yo esto la verdad es que no lo he visto en ninguna peluquería ni de mujer. Pero bueno. Así. Nos trae esos dos. Nos trae luego el lavadero. Donde nos lavan la cabeza en las peluquerías. Con el grifo portátil para poderlo mover. Con la silla de trabajo. En la silla de trabajo. El respaldo se puede inclinar. Para poder utilizarlo a la hora de lavar la cabeza al cliente. También se usa como peluquería infantil. Y nos trae esta sillita de color azul. Para poder hacer. Elevar al cliente pequeñito. Y nos llegue al espejo. Y pueda trabajar mejor la peluquera. En el carro también viene. Para poderlo poner. Este espejo de mano. Para enseñarle como ha quedado la parte de atrás al cliente. Una vez finalizado el trabajo. Tiene el carrito que tiene para colocarlo aquí. En el ladito. Nos trae una paleta de diferentes colores de tintes. Que puede elegir cliente. Esto es también una pegatina. Un adhesivo. Y una paleta de tinte. También otra. Para que puedan elegir lo que les dé la gana. Una papelera. En este caso es una papelera. Son dos. Es un cubo rosa que lo hemos visto en mi pequeña florecería. Que tenemos dos iguales. Pues en este caso aquí si viene como papelera. No como para poner florecita ni nada. Pero como papelera. Nos trae un bolso de mano. De color marrón. Nos trae una paleta de pintura de cara. De belleza. Esto también es un adhesivo. Nos trae una maquinilla de pelar. Muy pequeñita. ¿Vale? Pero está muy simpática la verdad. Y luego nos trae esta cajita. Que vienen en todas las referencias. Parece que están económicas y las echan en todas. Este tipo de cajita. Con otro botecito más de... Como los que hemos visto antes. Una brochita de maquillaje. Un rímel negro para los ojos de estas criaturas. Y un pintalabio de color rojo. Que creo que en la casa amarilla también lo hemos visto. Exactamente. En la casa amarilla lo hemos visto. Y el rímel también. Pero también nos trae estas tres cositas. ¿Qué más nos trae? Pues hombre. Una peruquería. No podía faltar. Cepillo. Recogedor. Y un cepillito para limpiar los asientos una vez finalizado el servicio. Nos trae la escoba, el recogedor y el cepillito de mano. Nos trae esta bolsita que desde el momento no hay que abrir. Con un montón de lacitos, relojes, etc. Son diminutos. Que ya conocemos todos. Y trae tres personajes. ¿Qué es tres personajes? Bueno, pues nos trae este niño. Que parece que está por pasar por la peluquería. De hacerse el peinado del flequillo que podéis ver. Mira aquel chulo, el flequillazo que trae el enlano. Con una ropa que, bueno, hasta ahora yo no la he visto. Yo no tengo ninguno que he visto este tipo de camiseta de raya. Muy chulo, la verdad. Bastante guay. La supuesta madre de la criatura. Esta chica. Con su colgante con una flor. Este tipo de botas. Y un bolso de color gris. Bolso de mano de color gris. Que es la boutique. Lo hemos visto en color verde. Pues aquí tenemos otro modelo diferente en color gris. Esta chica. Y la que supuestamente es la peluquera. Bastante chula. Una camiseta verde más corta de estrella. Con un pantalón amarillo vaquero. Y un color de pelo bastante guapo. Así un tipo pelirrojo. Con un moño grandote. Con un buen moño. Estos son los tres personajes que nos vienen en esta referencia. Viene también, como en todas, las pegatinas removibles. Para que podamos decorarla como nos dé la gana. Vienen repetidas las mismas que todas. Aquí tenemos los dos ferpudos. Para ponérselo a la entrada. El que queramos de los dos. Un par de cuadros para decorar en el interior. Y lo más guay. Para ponerlo en el suelo. Son los cortes de pelo. Que ha ido cayendo. De los trabajos que ha ido realizando. Eso seguro. Que lo vamos a poner. Porque queda súper genial. Bueno, pues. Esta ha sido la referencia 70.376.000. Pequeña peluquería. De la pequeña ciudad de Playmobil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar el diorama como siempre. Vamos a ver cómo queda montada en el interior. Tengo aquí algunas cositas que he conseguido de peluquería. Para ponerle algo más. Y que sea más graciosa y más chula. Así que lo preparamos y lo vemos. Bueno, amigos. ¿Qué os ha parecido esta referencia de Alemania? Es una novedad. Aunque bueno. Tenemos que decir. Ha habido cositas que a mí no me han gustado. ¿Vale? Viene poquito para el interior. Me esperaba otra cosita. Miro por abajo porque la tengo aquí montadita por dentro. Con lo que yo le he puesto ya ha quedado más chulo. ¿Vale? Os voy a dejar como siempre un vídeo y algunas fotitos. Para que veáis el mini diorama. En esta ocasión no he podido poner la Casa Amarilla. Porque ya por el espacio de la mesa no me cae. Pero podéis ver las cuatro referencias de lo que son las... El comercio. ¿Vale? Lo que es el comercio. ¿Qué os digo? Que ya la opinión de cada uno es totalmente diferente. ¿Vale? Se queda un poquito sosa. Creo que hasta ahora mismo la más chula y la más guay es la cafetería. Por lo menos para mi gusto la cafetería ha dado un juego genial. Y la floristería tal y como yo la he preparado cargándola de flores por dentro también mola. Pero bueno. Tenemos que tenerla en la colección. Ya ha llegado desde Alemania. Nos hemos adelantado. Tenemos mi pequeña peluquería. Que como os sigo diciendo. De pequeño esto no va a tener nada. Ya lo habéis podido ver en el vídeo anterior. Fue un diorama de tres metros cuadrados. No teníamos la peluquería. Pero próximamente volveremos a montar algo más que grande. ¿Vale? Lo intentaremos hacer para montar algo más grande. Así que nada. Me voy a despedir este vídeo. Espero que os haya gustado como todos los demás. Que le deis a me gusta. Os suscribáis al canal. Y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!